Laura Cebedón está ahora en San Luis porque la DIPRO ha incautado una gran variedad de autopartes de dudosa procedencia en el mercado San Jacinto. Laura, ahí estamos viendo las imágenes contigo. Paola, y es que son bastante conocidos estos mercados negros donde se comercializan estas autopartes que son de dudosa procedencia como lo has indicado. Y aquí estamos ahora en el pasaje El Timón en San Jacinto donde han intervenido esta vivienda de tres pisos abarrotada de autopartes e incluso sobresalen todavía por el techo algunos parachoques tanto posteriores como delanteros. Mira la cantidad de piezas que tenemos, deben superar las mil, incluso alguna de ellas han sido ya embaladas como lo estamos viendo con las marcas delante ya, las características del vehículo al que pertenecería para ser vendidas. Muchas de ellas también pulidas para ser pasadas como nuevas. Los logos también de los vehículos que también son vendidos, puertas, parachoques, accesorios, todo lo que pueden desmantelar de la carrocería del vehículo. Vamos a conversar con el coronel Carlos Alcántara Obregón, jefe de la DIPROVE, que nos va a brindar mayores detalles de este operativo que además ya tiene intervenido. Sí, muy buenas tardes. La Policía Nacional del Perú a través de la División de Prevención de Investigación de Ruedes Vehículos el día de hoy ha procedido a realizar intervención en dos locales, uno acá en el pasaje El Timón y el otro en el pasaje Tupac, en la cual se ha procedido a incautar una serie de autopartes y accesorios, en los cuales tenemos faros, parachoques, puertas, máscaras, logos, guardapolvo, ramal eléctrico, capote, odómetros, velocímetros, computadoras, aires acondicionados, tanques refrigerantes, y una serie de autopartes y accesorios que hemos encontrado de dudosa procedencia. Coronel, ¿a cuánto sendería la suma total del valor de estas autopartes? Porque aquí todavía están haciendo inventario, pero vemos que hay una gran cantidad de estas. Sí, en el local de acá que hemos intervenido, en el otro local que figura en el pasaje Tupac, hemos tenido un aproximado de 750 mil soles, porque es gran cantidad de autopartes y accesorios. Hemos encontrado aires acondicionados, computadoras, ramales eléctricos, que tienen un costo bien elevado en el mercado negro. Además, lo que observamos es que la mayoría de estas piezas son de vehículos de alta gama. Hablamos de marcas como Audi, Mercedes, BMW, Ford, Lexus, incluso también. Y estamos viendo, Paola, cómo han descuartizado estos vehículos para que las piezas sean vendidas. Y todas tienen las características escritas delante. Incluso vemos aquí, dice Mazda, 306, algunos códigos también que son utilizados, las puertas también para ser comercializadas. ¿Qué han indicado los intervenidos ante esta intervención? No, las personas que están intervenidas solamente refieren que ellos se encargan solamente a vender. La peculiaridad que tienen estos mercados informales es que tienen sus tiendas, que al parecer son formales, pero en el interior tienen todos estos autopartes y accesorios que son de dudosa procedencia. Ahorita estamos haciendo un ventario por la gran cantidad de estas cosas que hemos encontrado a poder determinar. Ya hemos hecho con el señor Ministerio Público para comenzar con la dirigencia. Paola, sí, te escuchamos. Estoy viendo una puerta con el logo de Cruz del Sur. Sí, así es, Paola. También se trataría de un vehículo robado, esta puerta de Luz del Sur. Aquí hay de todas las marcas, modelos, habidos y por haber, como te comentaba. Y ahora, es una vivienda de tres pisos y en todos los pisos hay autopartes. Incluso hemos visto esta puerta que da la calle, que apenas sí se puede ingresar. Ahí está. Y también, como te mencionaba, el techo sobresale en todas las piezas. Ahí estamos viendo y los accesorios. Impresionante. Que todavía falta ser contabilizados. Y bueno, bajados aquí a este almacén. De verdad, impresionante. Continúan con el inventario. Vean la cantidad de autopartes, de todas las marcas y de todos los modelos. Yo me quedo sorprendida porque acabo de ver una puerta con el logo de Cruz del Sur. Eso quiere decir que han despedazado una unidad que pertenecía a la empresa. Y la están vendiendo también allí. Era una casa que los tres pisos estaban completamente llenos de las autopartes que ustedes están viendo. Marcas caras, lujosas, pero también he visto marcas chinas, Laura. O sea, ahí había para todos. O sea, de verdad, fíjense la cantidad de autopartes, puertas, volantes, parachoques. Es impresionante lo que estamos viendo. Todo esto tendría un valor de 750 mil soles. Dos viviendas intervenidas, Paola. Ahí está la puerta con el logo de luz del Sur. Ahí está la puerta. Y eso lo estaban vendiendo. Y como te comentaba, son dos viviendas intervenidas. Aquí aparentemente solo es carrocería y en la que se encuentra la avenida Tufa, ya hablamos de computadoras, equipos más eléctricos. De verdad que sí. ¿Y a cuánto venden estas autopartes? A ver, que nos explique, por favor, tu entrevistado, el policía. Por ejemplo, en los mercados formales el precio es del 100%, acá lo venden a un 30, 40%, ¿no? Que hacen que el valor disminuya totalmente, ¿no? Por eso a veces la ciudadanía viene a estos lugares para poder encontrar estos autopartes y accesorios. Es decir, los que en algún momento hemos comprado un faro en un mercado formal, en una tienda, por ejemplo, esta de Toyota puede llegar a costar en tienda 1.500 soles, 1.800, dependiendo si es de camioneta, no veo bien la característica. Y en estos mercados llegan a costar 500 soles, 400 soles, incluso haciendo más accesible, evidentemente, la compra. Pero estamos hablando de vehículos que son aparentemente robados y que además incluso de luz del Sur lo hemos visto, Paola. Sí, sí. Y Laura, ¿qué va a pasar con todas estas autopartes? ¿Las van a quemar? ¿Las van a destruir? ¿Qué va a pasar? Todo esto va a ser internado. Ya tiene conocimiento el Ministerio Público para poder realizar la diligencia con ellos. Y así mismo van a ser internados en los depósitos oficiales que cuenta la Policía Nacional del Perú. ¿Pero eso quiere decir que las van a destruir o simplemente se procede al internamiento? No, ellos se mantienen en proceso de investigación para poder determinar quiénes son los propietarios y, de acuerdo a la línea de investigación, dar con los autores que realizan estos ilícitos penales. Bueno, van a necesitar varias camionetas, Laura, para llevarse la cantidad de autopartes que han encontrado en estas dos viviendas. Ahí están viendo, ¿no? Las imágenes son impresionantes. Sí, así es, Paola, como lo ha mencionado, superan los 750 mil soles en valor de lo que van contando hasta ahora. Porque, como te comento, son tres pisos repletos de estas autopartes. Sí, ahí lo ven. Fíjense, hasta en el último piso. Ahí están todos los parachoques. De verdad, buen trabajo que ha realizado la Policía y ojalá que pronto puedan dar con los autores de los presuntos robos de estas autopartes. Laura, muchísimas gracias por la información desde San Luis.